Bienvenidos al resumen informativo de esta obra, el imparcial de Noticiero Benevisión. Soy Lirio Pérez, comenzamos. El ex canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que Estados Unidos promueve un golpe de Estado contra Venezuela al apoyar a la Asamblea Nacional. A Arreaza le dijo a Guterres que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cita artículos de la Constitución venezolana que no conoce para justificar agresiones contra el gobierno nacional. Amanecieron sin tren. Usuarios del ferrocarril de los Valles del Tuy no pudieron trasladarse a Caracas debido a que el sistema ferroviario no prestó servicio comercial por una falla eléctrica. Denunciaron que transportistas de la zona estarían cobrando hasta 5.000 bolívares para movilizarlos hacia la capital venezolana. Condenado. Richard Antonio Marín Torres, ex profesor de natación del Colegio Emil Friedman, irá a prisión por 30 años por abuso sexual de tres menores. La diputada a la Asamblea Nacional de Elsa Solórzano desestimó las solicitudes que el gobierno nacional ha realizado al Ministerio Público y al TSJ para que investiguen a dirigentes opositores por desconocer el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó mil millones de euros para el inicio de la nueva misión Venezuela Bella, cuyo objetivo sería la restauración y embellecimiento de 60 ciudades del país. Cabildo Abierto, en Valencia, habitantes de Carabobo expresan su apoyo a las convocatorias de la Asamblea Nacional. Al menos 75% de la inflación en el país es inducida por el factor político, el dólar paralelo y la especulación, según el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. Estados Unidos y Canadá discutieron situación que atraviesa Venezuela y reiteraron su respaldo a la Asamblea Nacional. El constituyente Gilberto Pinto ratificó que dos buques ingresaron en aguas venezolanas sin permiso del gobierno nacional el 22 de diciembre e indicó que hay pruebas del hecho. Se encienden las alarmas en Colombia. Al menos ocho muertos y diez heridos dejó la explosión de un carro bomba en un estacionamiento de la Escuela de Policía General Santander, al sur de Bogotá. El tiempo se acaba y los equipos de rescate tratan de rescatar al niño de dos años que lleva más de 72 horas atrapado en un estrecho pozo de más de 100 metros de profundidad en España. Ahora veamos qué información nos tiene Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos sobre la participación de Ozuna en el programa especial de Jimmy Fallon. Los espero en Estrenos y Estrellas. Gracias Carielis. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos volvemos a ver en minutos para la emisión meridiana junto a mi compañera Milagro Zambrano. Los espero.